A fuera del punto, las emociones chocaban. Personas con boleto mostraban su enojo al no poder entrar a la misa del Papa Francisco, mientras miles de familias hacían un picnic en la calle. Aunque muchos habían llegado temprano, no pudieron entrar al evento. Algunas familias que querían ver al pontífice aprovecharon la sombra del camellón para escuchar la humilía. Los vendedores hacían su agosto. Banderas, imágenes del Papa, cadenitas, rosarios, churros, burritos iban y venían ofreciendo sus productos a los miles de feligreses que se amontonaban en la calle. Dentro del chamizal, el duro sol hacía pesada la espera. Algunos habían llegado desde muy temprano para ser los primeros en entrar. Buscaban un rastro de sombra para protegerse y a los voluntarios que en un ir y venir interminable llevaban vasos de agua a las casi 225 mil personas congregadas en el lugar. El cansancio era evidente. Sin embargo, la idea de ver al Papa Francisco, aunque sea un momento, los animaba. La gente aplaudía, alzaba las manos, ondeaba sus banderas o pañuelos blancos para saludar a Bergoglio. De pronto, cuando apareció el Papa Móvil en el lugar, cantaban de alegría, preparaban sus celulares para tomar una imagen del Papa en su visita a la ciudad fronteriza. Con la primera camioneta blanca apareció la algarabía. Francisco estaba en el punto. Se alzaron las manos, los clics de las cámaras, los aplausos, las porras ante el paso de la ram blanca que transportaba al pontífice. Bergoglio sonreía. Saludaba mientras el sol del oeste iluminaba su rostro. La emoción de la gente estaba al máximo. Era el cenit de su larga espera. El momento de recibir su saludo y su bendición. Así llegó uno de los momentos más esperados. El jerarca de la Iglesia Católica se acercó a la frontera, subió la rampa lentamente y al pie de una cruz rezó por los migrantes, por las víctimas de violencia. En su homilía insistió. Dijo que Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar a tantos mexicanos que también buscan pasar al otro lado. Varios de los asistentes al término de la misa apenas podían creer lo que acababan de vivir. Yo soy una paciente de cáncer de hace 15 años. Reincidente tres veces y hace un año me quitaron un riñón. Y aquí ando dando la lucha todavía. Para mí es algo impresionante que nunca en mi vida lo habíamos visto así tan cerca. Él está más cerca de Dios para que abogue por nosotros. Yo soy diabético y me hicieron una cirugía en la pierna derecha. Y gracias a Dios, le vengo a dar gracias a Dios y a Él, porque tenemos la fortaleza espiritual para seguir adelante. Al contrario, no debemos de caer. Algo que me recorrió el cuerpo. No se puede explicar qué sentí, pero es algo que me recorrió todo el cuerpo. Algo muy bonito. Muy bonita misa. Esperar un mensaje para la comunidad, más que todo, de paz. Cambiar su manera de ser, mejor manera de ser. Es de paz para que la gente reflexione sobre sus acciones y que tomen mejores decisiones, más que todo. Que le dejen algo más a la juventud, un mensaje positivo a la juventud. Retomó su camino en el Papamóvil, que lo llevó al aeropuerto de Ciudad Juárez, para así concluir la gira pastoral que durante siete días realizó en varios lugares de la República Mexicana. Gracias a todos.